hola qué tal amigos y amigas de tauro les habla su amiga isabel rido esperemos que se encuentren muy bien les traigo su horóscopo semanal en el que vamos a hablar las energías con quién vas a lidiar lo que viene para ti dos tiradas en el amor solteros sin compromiso solteros con personal interés combinación de dos oráculos diferentes cuál es tu habilidad de medium tauro y obviamente que viene en el amor y en el trabajo y la tirada de las conclusiones con el tarot vamos a comenzar con muchísimas ganas solo una ascendente o venus tirada general toma lo que te resuene y lo que no pues simplemente suelta al universo para otro tauro será vamos a comenzar con las energías para esta semana como andan de mis energías mis queridos tauro y bueno tauro te dice que digas la verdad tu verdad tauro dicen que hay dos verdades tu verdad y mi verdad pero siempre es más importante tauro tu verdad así que di lo que tienes en tu corazón y es momento de relajarte de tomar las cosas con más calma de tener un tiempo para ti mismo de sentir la vida desde otra óptica desde otro punto de vista y que tienes una misión importante de vida que lograr así que tauro busca esta misión de vida importante muy probablemente sea ayudar a las demás personas quién va a estar pensando en tauro en esta semana bueno aquí aparece una letra n una letra n una letra a una letra l una letra u una letra c pareciera como que dice lucy o lulu y una letra a luca también pudiera ser o lucas alguien con esas iniciales te va a estar pensando tauro vamos a ver con quién vas a estar lidiando esta semana y bueno nos dice que viene dinero de manera inesperada a tu vida también nos dice de una persona madura que te está pensando de el trabajo y la labor que vas a tener esta semana bastante fuerte pero de que la suerte va a estar cambiando esta vez si vas a dar en el clavo dinero por acá dinero para acá gracias que una persona confía en ti hace una inversión o te da trabajo o es tu socio o es tu cliente pero si depende de una conexión con un hombre para que venga a tu vida mucho pero mucho dinero tienes mucho potencial tauro así que confía en ti vamos a ver cuál es tu habilidad de medio un tauro para esta semana que te quieren decir las cartas y te dice escudo invisible bueno pareciera como que tienes protección tauro y recuerda que una señal de que los ángeles te protegen es encontrar plumitas en el camino tauro las puedes encontrar en el suelo o cuando vas caminando pueden caer enfrente de ti a mí me ha pasado tauro que caen enfrente de mí o que las veo en el piso señal de que los ángeles te están cuidando y observando para que no te pase nada y es como si fuera un escudo invisible para ti obviamente no voy a leer todo esto porque es demasiado pero si el primer fragmento dice alguna vez ha sentido la presencia de un ser querido y ha fallecido o has tenido un pensamiento sobre el que ha surgido en tu mente de repente aunque se encuentre en el otro lado su cuerpo espiritual posee un aura que alcanza amorosamente el tuyo así que tauro quizás por ahí ande cerca de ti un ser fallecido que te quiere muchísimo o también pudiera ser un ángel dice asegúrate de equiparte con tu escudo invisible cuando termines de trabajar ya que te hará menos sensible permitirá que tu aura se revitalice aprende todo lo relacionado con el aura te convertirá en medio más fuerte y saludable carta asociada fusión con el espíritu ok así que los ángeles te protegen desde luego tauro vamos con las cartas españolas a ver qué te quieren decir tauro para esta semana qué viene para tauro esta semana qué viene para tauro esta semana sota de copas 5 de espadas 6 de oros sota de oros rey de copas as de bastos 7 de oros 3 de oros 6 de espadas y rey de bastos bueno va a haber equilibrio en tu vida mi querido tauro a pesar de que sientas como que tienes algún problema o algún vacío en tu corazón hay algo que se va a reequilibrar en tu vida una pareja de amigos o una pareja quizás de tu familia no lo sé pueden ser tíos primos o hermanos que estén casados van a reaparecer en tu vida después de un año de alejamiento para algo importante tauro no no sientas como que te quieren utilizar simplemente quieren saludar y estar en contacto contigo últimamente están pensando mucho en tu mamá o en tu papá que es como si fuera su tío o su hermano no lo sé pero si hay un algo en la parte familiar de regresos en el dinero te va a ir muy bien con un vendedor o una vendedora que te da trabajo que te transmite sus ideas que te transmite su saber hacer y tauro que es muy buen vendedor va a vender bastante y mucho pudieran darte un auto en ese trabajo como un auto utilitario o una laptop o un celular o gasolina los gastos necesarios para la venta te vas a sentir bien con ese producto con ese servicio vas a ser muy buen vendedor tanto que hay posibilidades antes de siete meses de algún tipo de ascenso o de aumento de sueldo así que esta persona te va a guiar muy bien y te va a estar acompañando para que sepas hacer muy bien esa actividad bien vamos con dos tiradas solteros sin compromiso solteros con persona de interés que viene para mis tauros solteros sin compromiso te sale un perro te sale el caballo los ratoncitos el zorro y la estrella bueno para mis solteros sin compromiso llegan dos amigos fieles y leales uno de ellos ya le conoces desde hace bastante tiempo y el otro es como más nuevo o más nueva pareciera como que ambos tienen problemas en la parte económica pero el destino está en que uno de esas dos personas pudiera convertirse en tu próxima pareja o le comienzas a ver más allá que una simple amistad y de repente comenzar a salir mucho más frecuentemente con esa persona de repente comenzar a tener sentimientos por alguien que tú ya conoces viene dinero para ti bastante que bueno y nos habla de una relación amorosa que pudiera durar poco tiempo nos habla de que tu carrera va a ser muy importante y nos habla de obstáculos así que por eso quizás algunos de mis tauros de momento no quieren tener una relación amorosa porque están enfocados en la parte profesional en ganar dinero y porque sienten como que la parte amorosa no se les abre ese camino siente que hay un obstáculo sin embargo ahí tienes dos amigos con los cuales vas a comenzar a salir o quizás ya sale está oro bien vamos con mis tauros solteros pero con persona de interés que viene para tauros solteros o solteras pero con persona de interés la casa el jardín el amor la carta y voy a poner una carta más el anillo bueno yo pensé que iba a salir como una una carta mala pero no todas son positivas tauro esta conexión que tienes va a ir creciendo o como dice en italiano y creciendo y eso significa que esta conexión se va a estabilizar y aunque haya alejamiento aunque haya de repente contacto cero aunque de repente esta persona no esté contigo esta conexión va a ir creciendo entre 4 y 20 meses y muy probablemente entre ese periodo se vayan a comprometer quizás te envíe de repente mensajes un poquito fríos un poquito raros pero ya cuando esté en frente a frente la cosa va a ir muy bien va a haber mucha comunicación entre ustedes la conexión va a fluir nada que ver con la conversación escrita así que este amor te va a sorprender y va a buscar una unión sentimental contigo estable puro y yo veo puro amor con este con esos signos están ahí qué más viene para mis tauro me hablan de una mujer morena me hablan de una mujer madura me hablan de una relación abierta y me hablan de un amor del pasado para mis amigos y amigas de la comunidad lgbt te y q más el tauro pudiera regresar un amor de tu pasado con el cual tuviste una relación abierta y que de alguna manera tauro te sientas a gusto con esa conexión te sientas feliz y que ahora esta vez pues esta vez iba a querer un compromiso o por lo menos más estabilidad y tú te vas a dar cuenta que esta vez si bien en serio y que no va a estar mirando para otras partes iba a estar recibiendo llamadas telefónicas de otras personas y tampoco se lo vas a permitir porque a la primera que lo hagan lo terminas o la terminas bien vamos para mis tauro para todos los demás tauro que viene para tauro esta semana mira salió volando la energía de energía de la justicia que viene para tauro que viene para tauro tauro la carta del ermitaño la carta del 9 de copas la carta del 2 de espadas la reina de espadas la carta de la estrella y la carta del 8 de espadas bueno para algunos de mis tauro ya sea nombre o mujer les van a ofrecer una relación sentimental y es una relación sentimental que parece buena es una persona que se siente muy atraída por ti pero tú vas a tener miedo como que intuyes cosas tauro deja de intuir tanto yo sé que tienes experiencia y que ha sido malas experiencias y que pues tú ya no quieres volver a caer en una relación sin sentido pero te dicen las cartas deja de tener miedo porque es una conexión que es directamente para ti tauro buena una persona que quiere ser parte de tu felicidad y compartirla contigo y es una persona madura es cierto que en el pasado tenido errores es cierto no contigo con tus parejas pero eso le ha servido para que sea la mejor pareja para tauro algunos se pudieran relacionar con un abogado o con personas en ese sector y también irles bien aunque también nos dice que hay algunos que tienen una relación sentimental en este momento pero sienten un vacío y como que esa persona no está mostrando la suficiente interés en ti como para saber si sigues o no sigues te va a sorprender que esta persona de repente aparece o con una declaración o con un anillo o con un compromiso después de un tiempo de estar como alejados o que se había comportado como raro viene con un ofrecimiento así que tú tú tienes muchas dudas con respecto a qué hacer en el amor no lo tienes muy bien claro así que analiza los sentimientos que tienes por esa persona y haz preguntas necesarias y pertinentes porque si tu pareja se ha comportado de manera extraña o tu persona de interés y es muy importante que esta nueva etapa que vas a entrar en tu vida la estrella y este este cartel nueve de copas muy importante que tengan las cosas claras de lo contrario vas a avanzar en la relación sentimental y vas a estar siguiendo y siguiendo teniendo dudas así que hay que hablar hay que poner límites hay que ser claros de manera diplomática sin asustar esa persona pero siendo muy claros y muy honestos y diciendo no quiero repetir lo mismo del pasado y quiero vivir una relación madura y estable yo ya me la merezco tú también te lo mereces y no estamos para perder el tiempo así de claro tauro porque estás con la energía de la reina de espadas de el empoderamiento pero si veo mucho miedo de la parte de tauro en cuestión sentimental tienes que hacer a un lado ese ese miedo porque de lo contrario no vas a ser feliz y por ahí te vas a enterar de una amiga que se separa o que se divorcia y te va a sorprender porque parece una conexión sumamente estable y feliz pero tú no sabías lo que había puertas para adentro así que gran chisme también viene para tauro bien amigos y amigas de tauro eso es todo por mi parte esperemos que les haya gustado la tirada no se olviden suscribirse a mi canal tocar la campanita para recibir notificaciones darme like si les gustó el vídeo compartirlo con sus amigos o con sus amigas si les gustó como dicen en francés a la próxima forma es a mí suscríbete 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 y si quieres una tirada personalizada conmigo acá abajo en la cajita de descripción te dejo mi correo electrónico tarot de actual arroba gmail punto com no tengo gabinete tarot yo misma hago las tiradas te mando un besito tauro y te deseo lo mejor bye bye